Oiga amigo Le invito a esta copa Brindemos por ellas Después platicamos De la gran ilumina de la vida Después de quererlas No las olvidamos Mire amigo Le acepto este trago Brindemos por ellas Ya luego nos vamos La parranda que dure tres días Y cuando termine Después recordamos De que no hay en el mundo otra cosa Que pueda calmar Estos grandes dolores Que nos dejan el alma un indina Después de quererlas Nos brindan traiciones Música La botella se está consumiendo Y puedo jurar Que por dentro me quema Música El recuerdo de haberla perdido Le juro mi amigo Que a mi alma Envenena Música Mire amigo Yo si lo comprendo Yo tuve también Muchos grandes errores Música Pero no me arrepiento De amarlas Pues tuve también Muchos grandes amores Por lo pronto Sigamos brindando Hasta conseguir Olvidar los dolores Música La mujer Con su carita linda Después de quererlas Nos brindan Traiciones Música 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 Música